Coño, pero si he cogido la pipa Jajajaja Ya empieza a jugar Somos del imperio Esta vez, a ver Ah muy bien, el bot ahí Y la gente como que pasa Este mapa es mucho más pequeño Joder Hostia que guapas las explosiones A ver Mira, ahora he respaneado delante tuya No tío, estoy fatal eh Es este Hostia que te he dado Ya está No tío Me han zurrado entre dos Mierda Gracias por no cubrirme colega Pero si estaba muerto Ah, vale Perdona entonces Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Vale, vale Te cubro Cuidado, arriba Vale, vale, vale Joder No le he dado No le he dado ni una vez eh Estamos disparando entre tres tíos que no he casado No le he dado Se vieron mierdas tío, no le he dado ni una vez 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 Te sigo, va A la derecha Para la derecha No, no lo entiendo. Ah, sí, ojo. Yo lo sé. Es que, claro, como esto es un combate cerrado, lo tuyo es que ya sea un arma que haga el máximo daño posible. ¡Me cago en la puta! Todo, tío. Es que... Esto es horrible. El respaneo es inmediato, eh. O sea, no es como en otros que hay que esperar un buen rato ahí para entrar. Bueno, un buen rato, sin decir. Unos segundos, en verdad. Joder, macho. Yo creo que sale tanta explosión. ¡Joder! Se me escapa. ¡Míralo! Es que... Estoy en el puesto... 5, tío. O sea... ¡Qué malo! Pero no es el último. Pero no soy el último. ¡Ya! ¡No! Casi me vengo, pero no. Me ha matado, eh. Se ha hecho un... Se ha hecho ahí dos. Mira, como nos ganen los rebeldes. Como nos ganen los rebeldes. Es que van 3-0, tío. Van 3-0. Nos van a ganar los rebeldes. Nos van a ganar los rebeldes, tío. Es muy triste. Ahí van. Más te gusta. What? No, no, joder. Es que son 3. Sí. Y luego los... El Tessnoladi me ha matado ya... No sé cuántas veces, eh. A ver, es que los nuestros van a buscar setas. Y además, como no tengo el jetpack, no puedo... Ya, con el jetpack aquí sería... Joder, aquí es un puntazo. Aquí es un puntazo. Para el ladrón es un puntazo. Granada, granada. ¿Dónde? Joder, a mi espalda. Toma, me he vengao, me he vengao. Joder. Me han matado. Tío, que nos están ganando. No sé si te das cuenta. Claro, porque así es que la gente pasa, tío. La gente pasa del reclamar el pot. Aquí yo lo que vienen es a matar. Mira, mira... ¿Pues dónde coña ha caído? Ya está. Como la otra vez. Íbamos 4-0, y hasta que no empecé yo a reclamar pot... Ah, menos mal. Ah, no mierda, me caigo. ¿Quién me dispara? Míralo. No, no, no. Ganada, tío. Hemos explotado. Que nos van a ganar, tío. Nos van a ganar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mira, 7 de vida. Es que... ¿Cómo es posible? Porque no para allá. Vamos a... Vamos, tío. O sea... Hay que ir por el pot. Joder, que lo van a reclamar. Que nos lo han quitado. Nos están pisando. ¿Pero cómo es posible? Que nos están ganando los rebeldes. Más por culo. Joder, espérate. Joder. ¿Cómo campeas, Max? Vas mucho mejor que yo, ¿eh? Vas mucho mejor que yo, ¿eh? Ahora mismo estoy jugando fatal. ¡Hemos perdido! ¡Hala! Muy bien. A ver, tío. A ver, tío. Y ese es el penúltimo. O sea, soy un mierdas. Eh, tu tercero. Hay uno que ha dicho a ti la delitable en mí. Es que éramos 6 contra 8. Es verdad. Éramos 6 contra 8. Mira, mira. O sea... Eh, estás... Has estado tercero, ¿eh? ¿Eh? Es que es un campeón. Cuidado. El tercero de 8. El tercero de 8. No, eso tío. Vamos, joder. Es que, joder. Eh... Me pongo yo ahí en... En multiplayer y vamos. Eh, no. Yo lo he hecho fatal, ¿eh? Esta vez, o sea, esto ha sido algo... Que no. Es que en el punto de comparación aquí. Normalmente... Te puede salir bien una partida muy mal. Normalmente lo hago mejor, ¿eh? Venga, otra vez, Dropsomba. Ya.